Música Ante el inicio del horario de verano en la mayor parte de la República Mexicana y que concluye el último domingo de octubre, la Secretaría de Energía, CENER, recomienda adelantar una hora de los relojes desde la noche del sábado 5 de abril. En la franja fronteriza, esta medida inició el segundo domingo de marzo pasado y culminará el primer domingo de noviembre. Datos del FEDICOMISO para el ahorro de energía eléctrica revelan que en el 2013 la implementación del horario de verano permitió el ahorro de 1.635 millones de pesos, así como el ahorro de consumo de 1.224 giga gal, equivalente al consumo anual del estado de Nayarit. De acuerdo con el organismo, el ahorro acumulado por la aplicación del programa desde su inicio en 1996, el año pasado es de 20.648 giga gal, lo que representa el consumo eléctrico de 11.9 millones de hogares durante todo un año. El horario de verano se aplica en México desde hace 18 años, con el objetivo de ahorrar energía eléctrica, y dicho programa consiste en modificar la hora del encendido de la luz en los intervalos en los cuales se muestra un mayor consumo de energía en los hogares. En México, la medida inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo de octubre, excepto 33 municipios de la franja fronteriza norte. ¡Gracias! ¡Gracias!